Yo se li la presenta privo Un millán de personas mayanas En tu corazón, en tu corazón Y en el corazón, no hay mejor No te debo tú, eres tú Y no hay maldición contigo 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 Sabes en qué vivo yo ¿Quién lo ha dicho y por qué Con mi mamá me arretí Con la lista de que fui yo Y el primero que te besó Pero te escozito a bruta Al amor, te vuelvo a ver Un domingo Y al fin de la ciudad A ti, a ti, a ti Te volvería Hasta el pueblo me insería Volverte otra vez Y al fin de la ciudad Y al fin de la ciudad Yo sé, yo sé A ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti Me gustaría Volverte otra vez Y al fin de la ciudad Yo sé, yo sé Que a mí me gustaría Y después de nuestro amor Y después de nuestro amor Hoy es preferido Tu amor 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 Fue reventado Fue reventado Al nombre de los marineros Mañana Quedan todos invitados Fue reventado Fue reventado Fue reventado Desanquí en la OSA Fue reventado Fue reventado Fue reventado Fue reventado Fue reventado ¿Quien lo ha dicho Por qué? No me voy a dejar de ir Pero ya saben que soy yo El primero quien me besó Pero te lo siento a poco, a poco, a poco vuelvo a ver por aquí Y a ti de la ciudad, a ti, a ti, a ti me volvería Hasta el mundo me gustaría, volverte otra vez Y a ti de la ciudad, yo sé, yo sé, a ti me gustaría Y a ti de la ciudad, yo sé, yo sé, a ti me gustaría E unero